Sí, sí, más o menos, porque después ya empiezan los play-offs y va a ser durísimo también, pero sí, no, contentos, tranquilos, jugó bien San Martín anoche, así que bueno, si nos mantenemos en este nivel estamos para cosas importantes, Roque. Bueno, sabemos, te decía anoche cuando terminó el partido, en la nota que hicimos, que bueno, se complicó bastante, ¿no? Todavía no se sabía quién clasificaba, se cortó la luz el domingo, iban ganando, después sé que hubo algún altercado del partido, pero son cosas de fútbol, decís vos. Sí, son cosas de fútbol, creo que la luz se cortó, pues no creo que hicieron nada ellos, se cortó la luz, se había roto algo ahí en el tablero, bueno, fuimos, planteamos el mismo partido que habíamos planteado, porque un solo gol, bueno, era muy poco, a ellos el empate les servía, así que bueno, salimos a buscar alguna contra, que lo logramos conseguir, después sí, hubo unos altercados, ahí el 10 de ellos, no sé lo que les pasó, se transformó, y el 3 también, bueno, así que bueno, hubo dos expulsados, y eso, bueno, nos dejó mucho más tranquilos, porque ya 10 contra 11, entonces, perdón, 11 contra 9, es totalmente muy accesible para uno. Total, bueno, seguramente contento por esta clasificación, y además también por estos partidos que estás a cargo del equipo. Sí, sí, empezamos más o menos, no muy bien, pero bueno, fuimos acomodando el equipo, nos faltaban unos 5 o 6 partidos, como digo yo, no había amistosos, así que había que hacerlo todo en el campeonato, pero los muchachos se fueron adaptando, los chicos del club, bueno, la camiseta la llevan impregnada en la sangre, y los chicos que vienen de afuera están muy comprometidos tanto con el grupo, con el club, y están dejando el alma en la cancha. Claro, más allá de lo técnico, en partidos así, hay que sacar lo que los hombres tienen, ¿no? Sí, sí, en estos partidos, si no podés jugar, hay que poner la garra, las ganas, pero San Martín puso garra, gana, e hizo un buen partido también, jugaron bien al fútbol, chicos. ¿Cómo, en cuanto a lesiones, amarillas, cómo estás para comenzar los play-offs? No, lo único, bueno, se para una semana, así que vamos a ver cómo llega Lolo López. Ayer, Lucas Calafel salió con un golpe en el hombro, creo que Barraza, calculo con este parate, una semana, va a estar en condiciones de jugar de vuelta, así que el que está penegrándome es Matías Gómez, que debe tener ocho amarillas. Tota, ¿Riveros el equipo, ahora? Ahí, por lo menos, lo que se ve en el toque, toda la información, parece que Lugarri Rivero, de Alciras Quijena, el inglés, un equipo duro, con buenos delanteros, pero bueno, hay que hacer nuestro trabajo, un partido de 180 minutos, hay que pensarlo bien, y estar en partido cuando juguemos acá de local. Sí, además, exactamente, primero visitante y terminan aquí, eso es importante también por el fervor de la gente. Sí, sí, hay que estar tranquilo, traes un buen resultado de allá para poder cerrarlo acá de local. ¿Pensaste en algún momento que se te iba o no? No, 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 estamos bien, hay un partido que lo veo muy bien el grupo, así que no, creo que estamos para cosas importantes.